Cuídala, que te la están velando Muchas veces el hombre se olvida de su mujer Se olvida de esos detalles con los que conquistó su querer La de la casa y él en la calle Y ella lo espera y no hay detalles Los detalles que te miran, no los puedes olvidar Porque en algún momento de ti te va a cantar Los detalles que te miran, no los puedes olvidar Porque en algún momento de ti te va a cantar Ya no le hablas de amor, solamente le peleas No la sacas a comer, no la sacas a pasear Gastas dinero en la calle y si la doña te pide Tú te inventas un pretexto y a tu familia no le das na' Los detalles que te miran, no los puedes olvidar Porque en algún momento de ti te va a cantar Los detalles que te miran, no los puedes olvidar Porque en algún momento de ti te va a cantar No olvides los detalles No olvides los detalles con tu mujer Dale cariño, no le peles Tú no la aceles, tórtate bien No olvides los detalles No olvides los detalles con tu mujer Sácala a comer, sácala a pasear Y aprendela a querer No olvides los detalles No olvides Y vuelvo y te digo Cuídala Que te la están velando El que tiene tienda Que la atienda Esta es la nueva taza del futuro La que el bailador esperaba Con Wilson Vega Y la del pueblo No lo olvides No, no, no No lo olvides Y a tu mujer Que se te cansa Se va y no te vuelve a querer No lo olvides Ay, que no, 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 no Que no lo olvides Y a tu mujer Que se te cansa Se va y no te vuelve a querer Se va y no te vuelve a querer